Tenemos información de última hora, por favor, presten muchísima atención a esta noticia de impacto, sobre todo para hacer conciencia y continuar con todas las medidas de prevención en cuanto al COVID-19, ya que se estima que el 95% de los pacientes que ingresan graves por COVID-19 al Hospital General San Juan de Dios no sobreviven. Por favor, muchísima atención a esta información. Es nuestra compañera Jensi López quien a continuación nos brinda los detalles. Adelante. Así es, compañeros. Se estima que el 95% de los pacientes que ingresan por COVID-19 a los intensivos no logran sobrevivir. Esto porque buscan la atención de forma tardía. Me encuentro con Gerardo Hernández, quien es director del Hospital General San Juan de Dios. Director, buenas tardes. Coméntenos acerca de estas alarmantes. Sí, la verdad es que las últimas dos semanas han sido semanas muy complicadas para nosotros. Estamos muy preocupados. La gente nos está consultando ya muy tarde. Sucede que están viniendo ya con signos muy severos de la enfermedad. Tenemos que ingresarlos inmediatamente. Mucho porcentaje está ingresando a ventilación inmediatamente, ventilación mecánica. Invasiva o no invasiva, pero siempre es ventilación. Y la verdad es que el porcentaje que logramos nosotros mejorar en este punto es muy bajo. O sea, sí, más o menos el 95% ya no logra mejorar esta situación. Entonces, realmente, el llamado es para las personas que nos consulten rápido. Que tenemos espacio para poder ingresar pacientes moderados. Nosotros tenemos aproximadamente por lo menos unas 30 camas para poder apoyar a los pacientes moderados. Pero el problema es que nos consultan cuando ya estamos severos. Y la cantidad de severos lo tenemos por arriba del 150% en todo momento. Entonces, cuando la gente busca la ayuda, ya es imposible poderles dar la ayuda. Los hospitales nacionales estamos en la misma situación. Nos hablamos entre directores y no podemos apoyar. Sin mencionar también las personas que están en hospitales privados. Que cuando ya la cuenta está muy alta, están queriendo venirse para estos hospitales. Y no tenemos opción para poder apoyar. Entonces, realmente, lo mejor aquí, lo más importante, es consultar tempranamente. Pero lo mejoran y lo que primero podemos hacer es distanciamiento social, uso de la mascarilla y lavado de manos. Si hacemos eso, eso va a mejorar toda la situación. Pero estamos muy relajados. Está pasando como que no está sucediendo nada. ¿Qué cifras de pacientes por COVID-19 maneja acá en el hospital? Es un promedio de entre 65 a 70 pacientes diarios. Nosotros manejamos, ese es el movimiento que tenemos normalmente. Hemos llegado a tener hasta 114 pacientes. Y lo menos en que yo he estado en mi gestión acá estos cuatro meses ya, han sido 51 pacientes. De ahí el promedio es de 65 a 70 pacientes. Dentro de los cuales hemos tenido seis severos hasta tener 21 severos. ¿Verdad? Que eso ha sido de las cifras más altas que hemos tenido. Eso significa severos que han estado ventilados. 21 pacientes al mismo tiempo dentro de nuestro hospital. A pesar de que todos saben que no somos un hospital COVID, que estamos prestando un servicio. Pero aparte de eso, presentamos el servicio de emergencias, violencia, accidentes, cirugías. Y todo lo que es un hospital normal y somos un centro de referencia a nivel nacional, donde tenemos que ver pacientes que necesitan hemodiálisis, pacientes que necesitan cirugías de neurocirugía. Todo eso lo vemos y aparte estamos trabajando y peleando con el COVID también. Muchísimas gracias, director. El hospital. Porque hay muchas personas que realizarán seguramente alguna cena, alguna fiesta o que saldrán a algún restaurante. Así que tomen cuenta las recomendaciones que brindan las autoridades. En cámara, Berner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales.